Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firme las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito